entrevistas en esta primera edición de noticias a través del Zoom. Quiero saludar en esta mañana a la directora ejecutiva de FENAVIT, doña Judith Tito, que está ya en contacto con nosotros. Directora, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Milton Guzmán desde Estudios en La Paz. Buenos días, Milton. Muy agradecidos por el espacio que nos brinda. A la orden. Muchísimas gracias a usted por atendernos también. Se viene la Feria Nacional Vitivinica, en nuestro país, con epicentro en Camargo. Por favor, si nos puede brindar detalles de esta muestra que se va a tener en nuestro país. Claro que sí. Internacional, que está respaldada por una ley. Nació con un decreto ley. Fue elevado a la ley 302 de su creación y tiene además el respaldo legal de la ley 774, de promoción de uva, vinos de altura, bolivianos, zingani y vinos bolivianos, que favorece no solo al sector vitivinícola de los inti, sino también a todo el sector vitivinícola del país. Se celebra cada tres años y este año justamente estamos en la celebración número 60. Son 60 años de feria. Es la décima segunda versión y se preguntarán por qué la décima segunda versión en 60 años. Bueno, se celebra primero cada tres años y luego ha tenido muchas interrupciones por temas incluso de sequía. Pero este año estamos preparados para celebrar del 2 al 5 de marzo la décima segunda versión, Milton. Y es una feria que en esta versión tiene una característica especial porque tuvimos el mandato del directorio para revalorizar esta feria y cómo la revalorizamos, buscando la participación de los 32 municipios productores de Bolivia, seis departamentos, siete regiones. En estas regiones, obviamente, incluida el Chaco boliviano, que es una zona en realidad emergente con el tema de vitivinicultura, que está realmente con una muy buena proyección. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de invitar a los 32 municipios. Hay mucha expectativa de que al menos 20 estén preparados para lograr en esta versión. Será una fiesta nacional para nosotros. Y lo que nosotros queremos es reflejar ello para que el país entero y por qué no también a nivel internacional se conozca de esta importante feria, la décimo segunda versión que se realiza en nuestro país. ¿Qué objetivo tiene esto? Usted nos decía una tradición, una historia muy larga que tiene la vitivinicultura en nuestro país. Son 60 años. ¿Cómo nace esto? Por favor, si también le podemos contar un poco a la gente. Por supuesto, Milton. Yo creo que nace de la inquietud de mucha gente de la región que buscaba, obviamente, un desarrollo productivo vitivinícola en condiciones, mostrar la producción que tenemos en la zona, buscar el movimiento económico también de la zona y los potenciales productivos que tenemos. Entonces, esas fueron las inquietudes de su nacimiento y cada tres años, por supuesto, que esa misma inquietud se conserva. Claro, y hay que reflejarla, por supuesto, a nivel internacional. ¿Cómo estamos en la calidad de nuestros productos, ya sea del vino o del Zingani? Mira, Milton, en realidad estamos realmente en un momento muy interesante de la producción. A pesar de que tenemos una producción a mediana escala, evidentemente, tenemos medianas industrias, no tenemos grandes industrias, pero sí tenemos productos de calidad. Realmente es interesante ver la reactivación de muchas de las bodegas que se cerraron en un tiempo, están siendo reactivadas. Y también hay nuevas iniciativas de bodegas artesanales, de gente joven que está dedicándose nuevamente a la transformación de la uva. Entonces, es un momento interesante comentar también que nuestra zona ahora tiene la denominación de origen, y esto es importante, porque es el sello de calidad que le otorga en realidad el cenapi, y protegiendo las cepas que tenemos, como la moscatel de Alejandría, la misionera y la bichoqueña, que es una cepa propia del lugar. Entonces, tiene esta protección, esa característica, este sello, y por lo tanto, los cintis tienen vinos de altísima calidad y también Zingani para ofrecer, obviamente, al público boliviano. Y hagamos énfasis en este tema, directora, esta denominación de origen. ¿Qué característica, por qué el vino y el Zingani de esta zona es especial? ¿Qué característica tiene la tierra en estos sectores? Es muy importante lo que señalas, porque realmente las características organolépticas que se dicen son muy importantes. Nosotros en los cintis tenemos realmente un clima bendito, muy agradable, días calurosos y noches frías, que realmente ayudan a la producción de uva, a que la uva alcance un dulzor importante. Es producción, además de altura, estamos a una media de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el clima, el mismo valle, cómo es este valle, está protegido por los cerros, etc. El agua y todos esos factores hacen que tenga la uva características especiales y que sea realmente muy requerida y apreciada para elaborar vinos y también Zingani. La expectativa a nivel nacional e internacional. ¿Cómo estamos en mercados? ¿Qué países están demandando este nuestro delicioso vino y también nuestro Zingani? Bueno, hay interés, evidentemente, de muchos países. Hace poco tiempo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se mandó un pequeño lote de productos a Francia, por ejemplo, ¿no? Son los primeros intentos, en realidad, porque el mercado para los cintis es eminentemente nacional aún. No estamos en muchos restaurantes gourmet, con muchas de las bodegas y en los supermercados y en el mercado nacional, en realidad. La producción de cinti aún no se exporta, pero seguramente con todas las novedades que hay, por ejemplo, en el Zingani, con el mercado estadounidense, etc., entonces también los productores cinteños tendrán que prepararse, ¿no?, y desarrollar sus capacidades para la exportación. Claro, con tanta calidad el mercado se abre cada vez más y la demanda será más grande. Lo decía en el tema del Zingani ya con el reconocimiento de ser una bebida boliviana y con esas características exclusivas en el mundo, esto también les abre un mercado muy grande. Directora, quiero agradecerle por estos minutos, por favor, ya para el cierre volvamos a reiterar ¿cuándo, dónde y cómo es que se va a desarrollar esta feria? Se va a desarrollar, Milton, del 2 al 5 de marzo en la sede de la feria que es Camargo y, por supuesto, esperamos a todo el público boliviano, a todas aquellas personas que quieran disfrutar de un clima muy agradable, de paisajes maravillosos, de opción turística, cultural, gastronómica, de la exposición de vinos y zinganis, de las noches de espectáculo. Les esperamos con los brazos abiertos y, por supuesto, agradecer el espacio que nos brindas para hacer extensiva esta invitación a Bolivia. Claro que si solamente como complemento, ¿qué grupos musicales van a estar? ¿Y cómo se llega hasta Camargo, por favor? Sí, Milton, claro, de hasta Camargo, a veces la gente confunde y cree que estamos dentro del departamento de Tarija. Estamos, evidentemente, geográficamente muy cerca, a dos horas y media de Tarija, pero pertenecemos al departamento de Chuquisaca. Estamos a más o menos entre 10 o 12 horas de La Paz, 3 horas de Potosí, 5 horas de Sucre. Esas son las distancias que debes recorrer en vehículo para llegar hasta Camargo, pero por supuesto que valdrá la pena ese recorrido para ver este valle hermoso y toda la vocación productiva que tiene. Dentro de la cartelera, obviamente tenemos una cartelera variada con diferentes géneros para satisfacer, obviamente, la demanda del público, no solamente local, sino nacional. Tenemos cumbia, tenemos reggaetón, tenemos música nacional, etc. Es una cartelera muy variada que les estamos a estar haciendo conocer a través de nuestras redes sociales. Gracias, directora. Entonces, la invitación está hecha. Claro que el tiempo de viaje amerita para especialmente la gente que es amante del buen vino y qué mejor que sea vino boliviano y de esta zona del departamento de Chuquisaca, de Tarija, también donde se producen grandes vinos. Muchísimas gracias. Un abrazo, directora. Muchas gracias a ti, Víctor, y otro abrazo y muchas gracias por la cobertura y les repetimos la invitación del 2 al 5 de marzo en Camargo.